Sí, 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 sí. Se vuelve, se vuelve, 1, 1 ...de oro, 52 medallas Javier de oro acá, para americanas La carrera de oro, que lo sientan en Ipiales a Robinson Chalaput El líder y cuasi campeón de la carrera, ahí está, Chalaput De Ipiales, ¿a cuánto está Ipiales? 2.800... ...segundo en la contralado individual y se puede mantener la clasificación general Bueno, un saludo a nombre de Orgulleto Enqueño Especialmente a Santiago Otero, al gobernador Bueno, se hizo una buena crono, veníamos con un buen paso Y bueno, salió como lo habíamos planificado con Don Gabriel Hemos hecho buena preparación, un buen plan con Don Gabriel, con Muñoz Y bueno, ahí se ven los resultados Ahora hay que apretar un poquito más ya para lo que viene, lo que es la Vuelta a Colombia ¿Cuál fue la clave para hacer la buena crono? La clave, la clave es entrenar, entrenar, que hemos venido entrenando muy bien con el profe Gabriel Jaime Y ahí se ven los resultados ¿Qué fue lo más difícil de hoy? Difícil, todo, a toda la crono, yo creo, una crono hay que dar el máximo Y hoy fue todo el día muy duro Bueno, etapa final del día de mañana, ¿cómo la ves? No, yo creo, ya estoy muy confiado porque tenemos un buen equipo que me respaldan Y yo creo que vamos a obtener el título Esto no se acaba hasta el último día, entonces hay que esperar Pero yo creo que ya tenemos una buena parte de cogida de esta carrera Y bueno, un saludo a mi esposa, a mi hijo, que esto va por ellos Y bueno, un saludo a mi hijo, que esto va por ellos